Hoy salta la noticia de la muerte de Mayra Gómez Ken a los 76 años. La actriz, cantante y mítica presentadora del 1, 2, 3, ¿recordáis? Ha muerto una de las presentadoras más icónicas y queridas para varias generaciones. La entrañable Mayra Gómez Ken con sólo 76 años. Sus restos mortales pues ya se ve que se encuentran en el anatómico forense. Ella que nació en La Habana al Día de los Enamorados de 1948. Fue actriz, cantante y presentadora de radio y televisión hispano-cubana antes de llegar a España. Pero su salto a la fama llegó cuando entró a formar parte del equipo de humoristas del concurso 1, 2, 3. Hasta que Narciso Ibañez Serrador la escogió como sucesora de Kiko Legar al frente del programa. Donde estuvo cuatro tapas durante algo más de cinco años. María Cristina, que es su nombre, Gómez Martínez Ken Febles, era hija de dos famosos artistas cubanos, Ramiro Gómez Ken y Belia Martínez Febre. Su hermana mayor se llama Georgina y trabajó como contable en Miami. En 1960, pues su familia se trasladó a vivir a Puerto Rico, después a Venezuela y posteriormente a Miami. Hablaba inglés a la perfección porque siempre había asistido a centros educativos. Y siendo universitaria también apareció en una película de la serie B titulada La venganza de Tartu, en 1967, creo que, con el nombre artístico de Mayra Cristine. Ya en los años 70 también se instaló en España, trabajó en la versión española teatral de la famosa Rocky Horror, interpretando el papel de Magenta. En las presentaciones también coincidió con el actor argentino Alberto Berco. Él ejercía como narrador en la obra y con el tiempo se convertiría en su esposo hasta que enviudó. En el año 1976, pues se debutó también en televisión como actriz, entonces en el 1-2-3, haciendo papeles esporádicos. Su primera aparición fue en el programa dedicado a las Mil Unas Noches, donde interpretaba a una Uri del Islam y tenía que recitar un verso y dejar un regalo. A pesar de no ser una actriz fija, sus apariciones también fueron haciendo la famosa, hasta que dejó el programa en 1977. En ese año, pues también junto con dos secretarias del programa, María Durán y Beatriz Escudero, formaron el trío Acuario, conjunto en el que estará hasta 1978, más o menos, y en el que también tuvo éxitos como Rema Marinero, en 1978 también había abandonado el conjunto para iniciar una carrera musical ella en solitario, llegando a grabar un disco titulado Una dama. Aparece ya en una película junto a Manolo Escobar. En el año 1978, pues inició su carrera como presentadora en el programa 625 Líneas, anunciando la programación de televisión española, hasta pues 1979. Ahí fue cuando ganó su primer premio TP de Oro como presentadora, y en los 80 ya fue cuando presentó otros programas como Ding Dong o el Festival de Benidorm de 1980. Después se encargaría junto también con otros presentadores del programa infantil Sabadaba Badá, que cambió después su nombre a Dabadabada Badá, algo así. En 1982 abandonaba este programa infantil cuando Chicho Ibañez Cerrador la eligió para presentar el concurso de un 2-3, sustituyendo a Kiko Legar, tras el accidente que tuvo éste. Estaría al frente del programa 6 años consecutivos más que ningún otro presentador. Recibiendo también otros premios TP de Oro a la mejor presentadora, que junto al de 625 Líneas hace 4 galardones, el concurso lo compaginó con la radio, presentando el programa Viva la Gente en Antena 3 Radio, junto a Miguel Ángel Nieto. Al terminar también el concurso este en 1988, pues se ve que Mayra continúa en la radio, y en 1989 pasó Antena 3 Televisión, presentando la primera retransmisión en directo de una privada, las campanadas desde la Puerta del Sol para recibir 1990, en las emisiones también en pruebas también que hubo de ese canal, y la cadena inauguraría sus emisiones oficiales en enero, tras el discurso de bienvenida de José María Carrascal, con el programa La Ruleta de la Fortuna, presentado también por ella hasta el verano para ser sustituida por Ramón García. Después pasaría a las autonómicas, donde presentaría con gran éxito el programa Luna de Miel en 1992. A partir también de ese entonces sus apariciones como presentadora ya fueron como esparciéndose un poco más, ¿no? En 1999 haría su última aparición como presentadora en el concurso milenario Tomates y Pimientos. A partir de entonces solo aparecería esporádicamente como colaboradora en diversos programas, concediendo entrevistas o como tertuliana, y a finales del 2006 participó en la segunda edición del concurso sobre monólogos, el Club de Flo, en la sexta quedando en segunda posición. En dicho programa llegó a ser presentada como la simpática casera de medio Torrevieja. Y en el 2007 también participó brememente en el programa de Antena 3, Bandas de Antena 3 Televisión. En 2008 fue colaboradora habitual como tertuliana en las mañanas de Aragón. Y sin ir más lejos, en octubre del 2009 reveló que en enero del mismo año le fue diagnosticado un cáncer de lengua, por el que tuvo que ser operada y que pese a no dejar secuelas que pusieran en peligro su vida, la afectó en el habla, siéndole al principio completamente imposible hablar. Aunque con el apoyo de logopedas y otros especialistas, pues poco a poco se ve que estaba recuperando el habla. Un año más tarde recuperó totalmente el habla y desde el año 2010 ha hecho alguna aparición en programas de Telecinco que la hemos visto, como en Sálvame de Luz, para hablar de la recuperación favorable de su enfermedad. Pero el 11 de febrero del 2012 hizo pública la reaparición de un nuevo cáncer en la Noria y esta vez en la Garganta. El día 13 de julio anunció oficialmente en el programa Sálvame que había superado el cáncer. En 2014 pues publicó sus memorias tituladas Hasta aquí puedo leer, la frase con la que terminaba de leer la pista de los regalos para los concursantes de la subasta del 1, 2, 3. Y Mayra también dio un gran susto, pues parece ser hace días, tras sufrir una aparatosa caída en su domicilio de la capital. La entrañable presentadora de 1, 2, 3 vivía sola desde el fallecimiento de su marido en 2021 y por ello pasó buena parte de la noche sin poder pedir auxilio. Dice que estuvo más de 20 horas en el suelo. Ella decía atendiendo a la llamada que llamaron para entrevistarla. Y la misma Mayra contó entonces que fue su vecina quien la echó de menos y llamó a los bomberos. Tras ese calvario llegó una ambulancia, la trasladaron de urgencia al hospital, no tenía nada roto pero ya dijo que sentía mucho dolor y que estaba exhausta. Para Cormo durante el ingreso hospitalario le robaron el bolso con todas sus pertenencias y esa misma noche canceló sus tarjetas. O sea que Mayra también, pues bueno, aparte de todo lo que ha llevado, lo que ha sido en televisión y toda su carrera, pues bueno, también ha tenido que luchar, como ya os he dicho, con varios cánceres. Al final, pues a los 76 años ha fallecido. No sabemos o todavía o yo no lo he visto todavía, no han dado el motivo. Y desde aquí pues le damos el pésame a la familia y dejarme comentarios aquí abajo, dar un me gusta, activar la campanita y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. Un saludo.